¿Qué es la Policía Federal de Morelos? Al supuesto intento de extorsión en la guardería Las Abejitas, ubicado en el poblado de Chamilpa, del municipio de Cuernavaca, las llamadas de extorsión en la entidad morelense han disminuido al reportar cerca de cuatro a cinco denuncias a la semana. Bueno, hay delitos que son del foro común, pero que más en el cambio estamos trabajando, estamos colaborando y en la mayoría de los delitos, secuestro, extorsión, estamos trabajando en coordinación con la Procuraduría del Estado, que es quien recibe las denuncias y bueno, estamos colaborando con ellos. ¿Cuántas llamadas se reciben por extorsión? Ahorita disminuyó, después de lo del famoso kinder o guardería de la abejita, disminuyó en un 90% las llamadas de extorsión. Mientras tanto, en el caso de delito de secuestro, el funcionario federal argumentó que la comisión del delito se ha proliferado en los municipios de la zona conurbada, donde los delincuentes identifican a las víctimas, las interceptan y les exigen cantidades fuertes de dinero, por lo que exhortó a la ciudadanía a denunciar de manera anónima al 088 o acudir a las instalaciones de la Policía Federal. Y es que Licona Gómez informó que hasta el momento la dependencia a su cargo cuenta con un grupo especial de antisecuestro, mismo que por el momento se reservó a otorgar más informes debido al sigilio de las investigaciones. Para Noticieros El Regional, Eric Abraham. Gracias por ver el video.